¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! El miércoles 14 de noviembre Estos días han sido de descanso después de tantas horas de vuelo Y de no querer verme en el aeropuerto nunca más Como que no quiero verme en el aeropuerto en muchos meses más Muchos meses más El joven estuvo muy tranquilo, ordené la casa ¿Qué más? Me corté el pelo, tomé oncecita con la cara Y bueno, hoy día miércoles me vine a Brasil Me vine a Brasil porque esta semana es el Interaction Latin America que se hace aquí en Río de Janeiro Tenía una semana de vacaciones y decidí venirme un día antes para disfrutar la playa Pero la verdad es que yo no vine a Río a pasear ni a turistear Sino que vine al Interaction Latin America donde nos juntamos todos los diseñadores de Interaction Una vez al año a conversar sobre nuestra disciplina ¿Listamos? La dinámica de Lila, cuatro presentaciones al mismo tiempo ahora, right now Están todos Entonces tú puedes con un audífonos cambiar de canal y escuchar cada una de las presentaciones Te puedes mover Y simplemente si quieres escuchar otra, cambiar el canal del audífono Esto está súper loco porque Esto está muy silencioso La gente está presentando y está recibiendo preguntas Es como... La verdad es que la dinámica era bastante, bastante entretenida Fue así también el año pasado en el Interaction South America en Floripa Pero debo decir que lo encontré un poco distractor A veces las charlas terminaban una antes que otra Entonces escuchaba el aplauso Fue bueno, pero tenía ese pero Pero la verdad es que El Interaction Latin America fueron tres días El primer día era todo lo que era la comunidad Personas que sentían que tenían algo que contarle a la comunidad Postularon para dar sus presentaciones frente a toda la comunidad Ahí en Rio de Janeiro Donde en nombre de Chile estuvo sumamente bien representado Los dos siguientes días fueron los días de las presentaciones De los keynote... De los speakers invitados Hubo gente de Aido Estuvo gente de Modern Matrix Uff No los quiero aburrir a ustedes con temas más técnicos Y de procesos del diseño Pero me sorprendió que todas las charlas tenían como una alta carga de inspiración En las habilidades más blandas Cosa que hoy día todos podríamos mejorar Algunas charlas presentaron algo muy interesante Que es seguir las preguntas Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado Pero de repente se dice Oye, si esto fuera diferente Si esto... Tal vez si este tema se abordara de forma distinta Si hubiera alguien que hiciera esto Investigar esto otro Yo sé que a mí me pasa... Me pasa muy, muy a menudo Pero son preguntas que se quedan ahí Que nunca las persigo Que nunca indago Ni me hago yo responsable de averiguarlas Por ejemplo, en el caso del chileno Rodrigo Ramírez Él se preguntó Que puede hacer la iconografía Para ser un elemento diferenciador Un elemento que apoye a los estados de emergencia Y persiguió esa idea Y investigó Y hizo test con usuarios Llamó a gente Empezó a preguntar Oye, tú ¿Qué interpretas de este icono? De este pictograma Y desde sus descubrimientos Ir proponiendo mejoras Y... Dan Longdong También hizo una presentación Muy, muy, muy buena Que le preguntó Se hizo la pregunta ¿Las metáforas que hoy día usamos en el diseño Son suficientes? ¿Se entienden de manera clara? Da una información significativa a los usuarios Su presentación era de nuevas metáforas Claro, porque las metáforas son Percepciones de lo invisible ¿Cómo cuantificamos la energía eléctrica? ¿Cómo podemos representar el consumo energético? Más allá de decir un número 200 watts ¿En verdad ¿Qué significa eso? Y él persiguió la idea De que todas las metáforas Están erradas Pero son útiles En ciertos casos En lo particular Nosotros los diseñadores de interacción ¿Cuántas veces perseguimos esas preguntas? Que nadie nos pide responder Por otro lado También hubo mucha, mucha información Sobre el design thinking Esta rama que ha empujado Google Y ahí digo Sobre diseño iterativo De como levantar hipótesis Poner al centro al usuario Y desde ahí descubrir la respuesta Y este marco de trabajo Tenía mucho, mucho recelo Desde el mundo del diseño Del diseño como creativo De la forma Del fondo Del color No es diseño como tal Y estoy de acuerdo Pero el design thinking También viene a responder preguntas Sobre modelos Sobre procesos Sobre soluciones Más allá Del artefacto Del diseño Mark Stignor De More Than Medrics Hizo una Presentación espectacular Sobre diseños de servicio Y como el design thinking Puede ayudarnos A encontrar respuestas No solamente En artefactos Sino en soluciones En procesos En modelos Y un mismo ejemplo Son las chicas De Más Mujeres en UX Que ellas abordaron El crear una comunidad Con el framework Del design thinking Tenían ciertas hipótesis Hicieron experimentos Levantaron la información Y se dieron cuenta Que muchas de sus hipótesis Estaban... Eran muy ciertas Pero que algunas de ellas Estaban totalmente erradas Entonces Eso es súper interesante El design thinking También es un proceso Que te ayuda A cuestionarte Tus mismas hipótesis Y que al final Lo resumo con La frase de Mark Que dice Que los diseñadores Somos buenos Para hacer el proceso Pero la ejecución Es lo difícil Y en realidad Lo que nosotros hacemos Es diseñar Metodologías Para diseñar Con lo cual Nosotros podemos responder Cualquier pregunta Que tenemos nosotros Abordándonos De la misma forma Que abordamos Un proyecto de diseño Y el tema final Que a mí me hizo explotar La cabeza Que dijo Katia Forbes Que el quejarse No es una herramienta De un diseñador Somos nosotros Los diseñadores Que tenemos que Llevar y conducir El cambio De diseño En otras esferas Porque hoy día Con la transformación digital Y con las nuevas Con las nuevas formas De hacer negocios Con la startup Empresas como Uber Airbnb Todas estas empresas Nuevas, pequeñas Que le están enseñando Cómo hacer negocios A las grandes Y tradicionales empresas No hay que esperar Que te llegue el encargo De diseño No hay que esperar Que la respuesta te llegue No hay que esperar Que el cliente te dé todo No sé El presupuesto Y el feedback Y la información Uno tiene que ir a buscarlo Es la responsabilidad de uno De ser coach Y facilitador De otras personas Que les toca diseñar En su día a día Pero no son diseñadores Y que el diseño No es solamente Un propiedad Exclusiva De los diseñadores Suena raro Pero también Estoy súper de acuerdo Con eso Básicamente Hacernos cargo De lo que vemos Que no está bien Que siento que es un llamado Súper, súper Atingente No solo a diseñadores Sino que a todo el resto Del mundo No esperar que las cosas Vengan a ti Sino que uno salir A buscarlas Sé que suena muy Muy escueto este resumen Pero eso es lo que Me traje de vuelta De Río De Interaction Latinoamérica Me tomó unas semanas También de De velarlo Porque en realidad Era mucha información Son muchas charlas Una tras de otra Y me quedo con esos Aprendizajes Que yo me traje Porque a mí me hicieron sentido El hecho de Perseguir esas Esas preguntas No solamente Dejarles la mente Sino que perseguirlas Usar el design thinking Para validar Las respuestas Que me traigan esas preguntas Que es mi responsabilidad Buscarlas Si es que veo que falta Y terminada Esta Uff Larga jornada Académica Pesada Es como Solamente quedo Celebrar De buena forma Cerro de la No grabé mucho en Brasil porque me recomendaron mucho No sacar la cámara porque mucho robo y la cheta Igual me dio lata porque eso me lo dicen en Chile Y me lo dijeron acá y aquí está la Claudia Hola Hola Así grabamos Claudia ¿Y esto es? ¿Y esto es salir en tus vidas?